Son los principios que van a informar la política de vivienda de este Gobierno, se lo digo a usted y se lo digo también a Blackstone y a quien haga falta. El artículo 47 de la Constitución Española, que dice, señoría, todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Si usted quiere que responda de otra cosa, registre usted una pregunta diferente. Tengo la sensación, al escuchar su intervención, de que usted prepara las intervenciones parlamentarias... Perdone, perdone, vicepresidente, vicepresidente. Les pido silencio, por favor. Respeten a quien tiene el uso de la palabra y no se escondan tras unas mascarillas porque se les reconoce igualmente. Les pido silencio. Continúe, vicepresidente. Gracias, señora presidenta. Señor García Egea, la manera en la que usted hace sus intervenciones, se lo dije una vez, recuerda la manera de hacer un poema dadaísta. Usted agarra un argumentario, recorta diferentes cosas, las mete en una bolsa y sale todo. El problema de eso es que le resta a ustedes mucha seriedad como oposición. Lo lógico es que en este espacio... Pero usted no tiene la sensación de estar haciendo el ridículo, sacando una tarjetita y haciendo gestos desde el escaño. Se supone que este es un espacio de discusión política y la gente se da cuenta, señoría... ¿Pero qué hace, señoría? Señoría, nosotros en el Gobierno hacemos política. Ustedes aquí hacen el ridículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!